Javi, querido. La idea es que nos divertamos un poco y que más gente pueda conocer el deporte y saber un poco de la realidad y saber para dónde está apuntando hoy en día el fútbol playa. Así que nada, vamos a empezar. Tenemos un montón de preguntas que nos han mandado desde las redes sociales, del mundo off live. Así que nada, en primer lugar, contanos un poco hace cuánto que jugás al fútbol playa, que estás vinculado a la selección uruguaya. Bueno, antes que nada, buenas noches, Fabi. Me puse nervioso porque no podía entrar, no estoy acostumbrado mucho a esto, pero está, vamos arriba. Mira, empecé en el fútbol playa 2006. Fui al Mundial Directo porque era cada dos años, hasta el 2009. Me acuerdo que llegué, la eliminatoria fue, no sé, en marzo y yo llegué en abril. Y me acuerdo que me llevó Venacio Ramos, llegué y a los dos meses me fui al Mundial, a los 20 años, creo. Bueno, sí, hay un montón de preguntas y de cuestiones que vienen por ese lado. Me parece que estaría bueno empezar por ahí, un poco por los sentimientos y las sensaciones de lo que es representar a Uruguay en un Mundial. Eso de ponerse la camiseta y ser parte ahí, creo que es de las sensaciones más lindas que te puede pasar. Un poco contarle a la gente cuántos Mundiales jugaste y lo que es la sensación esa, ¿no? De jugar representando a Uruguay. Sí, Fabi, ¿sabés qué pasa? Que yo vi a José Ema también hablando, está, salvando la distancia, ¿no? De lo que es uno y otro, ¿no? Pero cuando sos joven, 20, 21 años, creo que sos medio inconsciente. Yo creo que fui y está, y viste, cuando no sos consciente. Creo que ahora cuando soy más maduro soy más consciente y creo capaz que, digo, me pongo más nervioso que antes. Porque a los 20, 21, hasta los, no, 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 ves que estás en la selección. Lo importante que era estar ahí, ¿no? Representando a Uruguay, jugando. Claro, yo jugaba con ustedes, que eran mis referentes y tal. Pero siempre, viste, pibes, nunca, yo hablé con Andrés Láez y me decían lo mismo, soy medio inconsciente, viste, como, eh, porque no te das cuenta mucho. Capaz que si vas a la selección a los 30. Sí, lo viví de otra manera, claro. Ahí va, 20, estás medio inconsciente, ahí jugás con tú, los que vos viste siempre la tele y todo eso, pero da, qué más. Bueno, pero un poco la sensación esa, ¿no?, de jugar con la camiseta Uruguay. Uno sueña siempre de chico representar al país y jugar a nivel internacional con la selección. Contanos un poco la sensación esa de jugar con Uruguay. Lo que sentís, las cosas que te pasan, imagino que en el himno han de entrar a una cancha. Eso, eso te iba a decir, eso te iba a decir, eso es único, hasta ahora, el mundial que fui ahora. Ah, me preguntaste, me había olvidado que cinco mundiales tengo, ¿está?, desde el 2006 hasta ahora, cinco mundiales, seis eliminatorias, algo de eso. Y hasta ahora estoy nervioso, Fabi, vos sabés, cuando se me vaya eso, como dicen muchos jugadores buenos, cuando se te vaya en los nervios, no juegues más. Ah, mi consejo, ¿entendés? Claro, pero es una situación increíble también, ¿no?, ponerse, que pasa un montón de cosas adentro, pero nada. Está, antes no me pasaba, pero ahora que están los de ahora, ¿no?, viste, Matías Peri, Godín y todo eso, jugamos con la camiseta que juegan los mismos jugadores, ¿entiendes? No da la misma que, no sé, José, me da la misma que el jugano, me da la, y apretadita, y ya te vas al vestuario, Fabi, te pones todo el equipo, todos lo decimos, y tengo el mismo nervio que antes, Fabi, el mismo. Claro, bueno, eso es normal, ¿no?, es una sensación, creo que, de las más lindas que te pueden pasar, cuando te ponés la camiseta. Bueno, contanos un poco también, ¿cuál fue los mayores logros que tuviste con la selección? Seguramente, en el 2006 está como lo más importante que logramos a nivel de fútbol playa, pero lo que fue ese mundial, era el segundo mundial FIFA, que se organizaba en Río de Janeiro, en Copacabana, que era un estadio espectacular. Contanos un poco cómo fue que le fue a Uruguay ahí, cómo fue todo el proceso del mundial, y cómo viviste esa experiencia de esa que fue la mejor ubicación de Uruguay en una Copa del Mundo de fútbol playa. Fabi, no sé, yo tengo mis mejores, vos tenés tus mejores. Creo que esa fue muy buena, pero la que le ganamos a Brasil en la Copa Latina, no me preguntes años porque no soy muy bueno, pero le ganamos a Brasil en una Copa Latina en Brasil, que vos fuiste protagonista clave, esa no sé, si la cambio puede ser, pero a mundial y ganarle a Brasil, en Brasil no sé qué cambio más. Así que, la experiencia, como te decía, única, era inconsciente, capaz que me gustaría pasar ahora lo que pasé en el 2006, no sé, pero está, fue... Claro, le contamos un poco a la gente que Uruguay salió vicecampeón del mundo en 2006, jugó la final con Brasil, que venía de haber perdido el mundial en 2005, que había sido la primera vez que se hizo el mundial organizado por FIFA, lo había ganado Francia, y bueno, Uruguay en ese mundial se encuentra en semifinales del mundo contra Francia, y después de haber pasado una serie complicadísima y un cuarto de final con Argentina, le toca jugar contra el que era el campeón del mundo, primero esa semifinal, que fue un partido cerrado, y después contanos un poco cómo viste ese partido, aquel momento de los penales, de la definición, y lo que fue jugar con Brasil, con estadio lleno, en Copacabana, la final del mundo. Epa, y te tengo que decir, imagínate yo, 20 años, todos ustedes 30, no sé, 32, imagínate yo, está como loco, la gente, me acuerdo, no nos dejaba dormir, viste ese mito que hay siempre, y fue algo único. Y está, en el 2006 pasó con lo de Argentina, que está, no sé si iba para contarlo, pero estuvo también bastante bueno, y está, y vos fuiste gran protagonista contra Francia. Les cuento que a Fabi no le gusta hablar mucho de él, pero está, él metió los dos goles contra Francia, que nos clasificaron. Así que, imagínate yo mi inocencia de joven, total. Bueno, buenísimo, Mati, ahí estamos teniendo un montón de repercusión, y de gente que nos sigue a través del mundo offline, así que nada, parece que está siendo entretenida la charla para todos. Aparte de la selección uruguaya, jugaste en un montón de equipos a nivel de Uruguay, a nivel internacional, contanos un poco cuáles fueron esos equipos, los más importantes, y qué torneo fue que jugaste con ellos. Fabi, vos sabés que son muchos equipos, por suerte, no me quiero hacer nada, pero por suerte jugamos en muchos equipos, no me acuerdo los años, viste. Te ayuda un poquito a repasar así la gente que nos está viendo, puede... No, no, por nada, pero es muy difícil, me acuerdo, te digo, los cuadros más importantes, que está, los sentís, los cuadros más importantes, fue en Peñarol, fue en Flamengo, fue en Atlético Paranaense, fue en River, y está, y fue en Malvin, obviamente, es mi cuadrito. Fue en Malvin también en muchos años, fue... a ver, me fui a Israel, pero no me dejaron entrar, me acuerdo, en un momento de mi historia, hace mucho, me compraron de un cuadro de Israel y no pude entrar, pero la jugué, sí, no me acuerdo ahora mucho. ¿Están buenas esas experiencias de, a través de un deporte amateur, como es el fútbol playa, poder tener la oportunidad de ir a otro país, de que un equipo te invite a jugar los torneos más importantes del mundo con ellos? Y bueno, esa posibilidad de conocer lugares, de conocer gente que te ha brindado el deporte amateur, me parece que es algo a destacar. Sí, obvio, Fai, es único, es único. La verdad, te juro que capaz que económicamente no te ayuda mucho. Ahora está en progreso, ahora capaz que sí, ahora empezó hace algunos años a funcionar bien, pero sí, lo que conoces todo, la experiencia de ir a los mejores hoteles, como es lo nuestro, Fai, he estado en lo peor y he estado en lo mejor, ¿entendés? Y eso te sirve para la vida, te sirve para todo, ¿viste? Sí, ya sabés cómo te trata una persona económicamente bien y una persona humilde, porque la verdad yo soy un trabajador de la vida y ves todos los niveles de la vida y me parece que para la vida sirven experiencias. Sí, claro, creo que son tremendas experiencias y la posibilidad de ir conociendo gente y pudiendo vincularte y tener experiencias a través del deporte, creo que eso es algo que el deportista amateur valora mucho y que acá en el Fútbol Playa, a partir de mucho trabajo y mucho entrenamiento, se lograron esas posibilidades que te permitieron salir a diferentes países y disfrutar esas experiencias a través del deporte. Sí, es único, como digo, me encantaría, porque es un sueño que progrese, ¿no? Porque el Fútbol Playa está bueno, está divino. Sí, aprovecho eso que estás comentando de lo bueno del Fútbol Playa, que nosotros lo hemos platicado durante tanto tiempo y que hemos vivido casi arriba de la arena entrenando, tenemos ahí un montón de preguntas que nos hacen en relación a eso, a cómo es el día a día que, más allá de que en invierno se pasa frío, cómo se disfruta también, ¿no? Es ir todas las mañanas a entrenar con la selección, tener las pelotas, el tipo de entrenamiento que se genera a partir del Fútbol Playa que hace que se disfrute mucho y que la gente lo conozca y se quiera quedar a jugar. Cada vez hay más gente jugando al Fútbol Playa. Entonces, un poco contarles esa experiencia tuya del día a día, del entrenamiento, de la posibilidad de compartir con un montón de compañeros de diferentes edades, eso, el entrenar y el trabajar para mejorar y poder estar presente en los mundiales y participar de la mejor manera para Uruguay. Hay eso de entrenar todos los días, que muchos lo ven como un sacrificio, pero también es una satisfacción y algo que disfrutamos mucho. Entonces, invitar a aquellas personas también que sepan que el Fútbol Playa es una disciplina que está buenísima para arrimarse y para tener un montón de experiencias. Sí, Fabi, para mí el tema es cuando tenés pasión por algo, cuando tenés, viste, que gusta algo. Y les prometo que, no estoy vendiendo ni nada, pero que la gente que probó el Fútbol Playa no se me fue más. Yo, por suerte, estoy dando clases de playa, tuve todo el verano contigo, con Pampi y todo eso, con Tucu. Una vez que una persona toca, lo primero me dice, no, Matías, yo me canso, yo estoy pesado, yo estoy esto. Y una vez que lo tocan, Fabi, se apasionan, porque en el Fútbol Playa te cansás, conocés toda la parte de tu cuerpo, ¿entendés? Tenés el control de todo, pero sobre lo cansado. ¿Y qué pasa? Vas a querer entrenar para eso. Ah, yo en la arena no puedo jugar, lo primero que me dice, estoy descansado de eso. Pero después cuando entras, ¡pá! ¿Cómo estás? ¿Qué bueno que estás? Voy a ir. Me pasa siempre, a vos también te pasará. Sí, claro. Y lo que está bueno también que la gente sepa de cómo vas evolucionando a medida que empezás a entrenar. Claro, eso es lo bueno, porque a la gente le gusta lo difícil, ¿entendés? Y cuando, ¡ay! Me canso, pero ahora me canso menos. Me viene una semana, Matías, estoy mejor, la postura la tengo, ¿se entiende? Lo primero es chocante. ¿Qué pasa? Yo corrí en la arena una vez, en el sol, y me mató. Y quedan eso y nada más. ¿Se entiende lo que te digo, Fabi? Sí, sí, ¿no? Que es motivante eso, de ir viendo la evolución que vas teniendo. Sí, sí, sí. Es increíble, la verdad. Que la gente lo que sorprende es único, ¿no? La verdad. Sí, nosotros, digo, siempre hablamos un poco de eso, de que estamos permanentemente recomendando que la gente experimente y descubra un poco el fútbol de playa. Si bien es fútbol, es una disciplina particular, porque, para el que no sabe, le contamos que se juega en la arena blanda, en una superficie de 42 metros por 28. Entonces, es cansador, pero uno se va adaptando a lo que es el juego, va adquiriendo las destrezas para el fútbol de playa, y lo hace un deporte muy estético, donde tenés chilenas, donde tenés mucho control de pelota, donde eso que te dificulta al principio, después te hace que te vayas enamorando del deporte. Claro, Fai, yo tengo la verdad que una teoría que el fútbol de playa sirve para todos los deportes, para todos. No te digo que le des todo el tiempo. Si vos jugás fútbol 11, dale dos veces por semana, una. Pero el control que tenés, el tiempo cuando viene la pelota, cuando viene el contrario, esos tiempos te juro que te lo da para todos los... Te digo porque, salvando la distancia, yo juego al fútbol 11, al fútbol 5, y cuando viene, tengo un control del tiempo, que para mí es único, el control del espacio. Que te lo dio el fútbol de playa, claro. El fútbol de playa. La chilena vos tenés que aguantar, ¿se entiende? Viene la pelota, controlar, tenés al contrario, remete la manito, para mí la virtud principal, vos sabés, es meter la mano siempre. Y creo que el fútbol de playa te da eso. Te da el control del tiempo, el control del espacio, el control del contrario, y me parece que va por ahí. La gente tiene que animarse. Sí, está bueno. Aparte, estamos viendo que año a año cada vez hay más equipos que participan de la Liga Uruguaya, que vienen en crecimiento, vemos más gente practicando en la playa, y bueno, eso hace que un poco que sigan apareciendo jugadores y personas que están muy interesadas por descubrir la disciplina, por practicarla, por tener la posibilidad de ser parte de la selección uruguaya. Y un poco te llevo con esta introducción a la parte más contemporánea. Andrea, Andrulo Arche nos pregunta cómo evaluás vos la participación de Uruguay en el último Mundial, que fue en Asunción, en Paraguay, en diciembre de 2019. Contanos un poquito cómo fue que terminó Uruguay, cómo fue todo el proceso de clasificación, lo que fue la eliminatoria, que Uruguay clasificó como vicecampeón de Sudamérica, y después lo que fue la participación de Uruguay en el Mundial. Yo creo que es muy buena. Yo, la verdad, le cuento a la gente que no estuve muy participando de todo el proyecto de Miguel Archezabal y el profe Molina, porque llegué medio tarde, capaz que llegué cinco meses antes de empezar el Mundial, capaz que tres, y ellos están en un ciclo de tres años, y tal, yo llegué medio tarde, pero la verdad, era lo que se vio, ¿no? Estamos fuertes, la gente no sabe, capaz. Recordamos un poco a la gente que le gana México, en la serie tenía México, Italia y Tahití, le gana México, le gana Italia, y pierde con Tahití, y clasifica por diferencia de goles a cuartos de final, y ahí se encuentra con Japón, un Japón que venía muy fuerte, que es uno de los equipos que ha estado presente en todas las ediciones de la Copa del Mundo, es uno de los equipos más fuertes del continente asiático, nada, un jugador espectacular que fue denominado como el mejor jugador del mundo, como es Osu, y bueno, Uruguay hizo un tremendo partido también contra Japón, y se va del Mundial habiendo conseguido buenos resultados, y con lo más importante que era volver a estar en un Mundial después de los últimos tres que no habíamos podido clasificar. Y sí, Fabi, imaginate, Uruguay 10 años en un Mundial, imaginate entrar a ese estadio lo que es el Estadio Paraguay, yo por suerte fui con Hamacas, saludo a los de Hamacas que lo están viendo, fui un mes antes, un poco sabía más o menos lo que era el Estadio, pero no sabía lo que es el Estadio Paraguay, vos fuiste, pero no sabía lo que es, es entrar a un estadio de verdad, de fútbol 11, increíble. Y tal, es una de las características que tiene el Fútbol Playa, los estadios, los lugares, las ciudades. Claro, me choqueó hasta a mí, Fabi, que tengo un Mundial de la eliminatoria, imaginate a Andrés Láenz, a Guillermo Costa, Tiki, onda miles, que onda la primera que juegan un Mundial, ¿se entiende? Sí, claro. Bueno, y un poco de eso también, te quería preguntar, que nos hacen preguntas acá, a partir de las redes sociales, ¿cómo es esa selección uruguaya hoy en día? Es una mezcla de jóvenes y algunos jugadores con más experiencia, como vos, como Gonzalo, como Nico, como Beto, que viene ya en un proceso con más tiempo en la selección, pero bueno, para muchos era, creo que eras vos, el único jugador que repetía una competencia mundial, para el resto había sido una experiencia por primera vez que jugaban, un poco cómo se vivía eso, las expectativas, las emociones, las ganas, son gente joven, pero que tiene hace muchos años con el deporte, que hacen mucho por mejorar y aprender, nada, esa posibilidad de, ¿cómo los viste vos? ¿Cómo estuvo tu rol? con la experiencia que tenés de contarles un poco de lo que es lo que iban a vivir, ¿no? Un mundial para los más jóvenes, sobre todo. Como te decía, Fabio, otra vez, nervios teníamos todos, yo capaz que, como que tenía experiencia, me lo guardaba, me hacía, ¿entendés? pero los jóvenes, los días antes de los partidos, o, no sé, 20 días antes, estaban como locos, tuvimos tres meses juntos, porque le cuento a la gente también que nos fuimos a Ecuador, después a Doha, en Qatar, y después al mundial, tuvimos todos esos viajes juntos, y está, y, complicado, los nervios, todo. Sí, bueno, pero, muchas veces, nosotros, en los otros años, hablábamos de, de la dificultad que teníamos a la hora de llegar a los mundiales, que teníamos pocos partidos previos a la Copa del Mundo, creo que, en ese sentido, la preparación que se hizo fue espectacular, Uruguay contó con, con todas las condiciones que necesita la selección para, para estar bien, bien preparados, y la verdad que, que se aprovechó mucho, y, y es importante destacar también todo ese trabajo que, que se hace por detrás para que, la selección cada vez tenga mejores condiciones de trabajo, y que tenga más posibilidades a la hora de competir a nivel internacional. Sí, como te decía, Fabi, este año fue uno de, va, este mundial, más que nada, fue uno de los que nos apoyaron más, onda, nos sentíamos, como te decía, Godín, José, más, onda, nos dieron todo, le pedimos todo, y nos dieron, y está, y la verdad que, que nos apoyaron, y cada vez como, por eso te digo, va creciendo cada vez más esto, vos sabés que antes, el apoyo era, nada, cero, cero, la verdad, cero, por eso yo un poco ya me quedaba, medio, como te puedo decir, desanimado, entendés, todos los cuadros, tenían mucho, o equipos, o selección, tenían mucho menos que nosotros, pero le daban más, más interés, ¿se entiende? y yo decía, ah, cómo puede ser que nosotros, tenemos garra, tenemos juego, pero, hay poca, poco apoyo, y tal, los primeros años le daba, y después dije, tal, y me fui desanimando, este año estuvo mucho mejor, ahorita, está progresando, continuamente. Sí, bueno, es importante que a partir de, de este apoyo que está teniendo la selección, ir ganando nuevos espacios, y nuevas, nuevas características que, que le brinden a los jugadores, la posibilidad de, de seguir creciendo en el deporte. Acá nos pregunta Raúl, guión bajo 900, para vos, ¿cuál es el mejor jugador de fútbol playa de la historia? ¿Te tocó jugar, o que te tocó ver? Hay mucho, mucho, mucho. Hemos enfrentado grandes equipos, creo que el Brasil, en la época, y el Brasil de ahora es un equipo muy grande, España, Italia, Portugal. Si les digo que no puedo elegir a uno, me creen, porque, lo que pasa es que hay muchos, no sé, alguno que, por alguna característica, hay muchos, hay muchos estilos, ¿sabes lo que pasa? Que en el fútbol playa de Capac, hay muchos estilos, hay uno que es el mejor, haciendo chilena, el, el, uno mejor, el huyendo mano a mano, el uno, hay muchos. Claro. Pero está, eh, y el mejor equipo, que te ha tocado enfrentar, de fútbol playa, la selección más importante, que vos entendías. Todo eso, eh, Portugal, Brasil, Rusia, son muy tácticos, muy guerreros, pero, hay muchos estilos, por eso te digo, y, te voy a elegir uno, por decir, para la gente, no sé, eh, Sorcino, por decir algo, a mí, después de hace cinco años. Dos jugadores de la selección de Brasil, de la, de la década del 2006, 2008, hasta el 2011, este, jugadores que, le contamos un poco a la gente que, el fútbol playa en Brasil, es uno de los deportes más practicados, entonces, eh, las condiciones de los jugadores son, eh, por encima del resto, ¿no? La verdad que, hemos tenido la posibilidad, y bueno, y ha jugado con, con ex jugadores, este, importantísimos, Cantona, eh, eh, sí, Romario, con, 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 con Pampero Solal, que estamos, estamos acá de vecino, imagínate, un jugadorazo. Claro, bueno, sí, de eso. Hola, todo, he jugado, por eso te digo, hay muchos, hay, hay, no es capaz que como el fútbol, hay muchos que son buenos, en distintos estilos, capaz que yo te dije, Jorginho y Benjamín, porque son mi estilo, yo que hice, capaz que por ahí no es. claro, este, bueno, te saco un poquito de, de lo que es el fútbol playa, para después volver y, y ya terminar, pero, contanos un poco, cómo venís llevando, la cuarentena, cómo te estás entrenando, cómo, cómo hace un deportista de, amateur, pero que entrena como un deportista de, para, para mantenerse entrenado, en estos tiempos de, de que hay que tener sus, sus cuidados y sus protocolos, para, para poder mantenerse en, en la forma física, y que cuando lleguen de vuelta, las competiciones, estar preparado. yo te cuento una cosa, y me mandé una locura, ¿por qué te reís? me mandé una locura en casa, me hice una cancha, de fútbol, y le cuento a la gente, que es, es como el voleibol, pero sin las manos, y tal, yo doy clase hace años, contigo, Pampero, y el Tukú, tenemos una escuelita, y tal, estaba en mi casa, yo la verdad, no estaba pasando bien, porque, estaba pasando mal, y miro el fondo, y digo, algo tengo que hacer, algo tengo que hacer, me iba a ir, porque yo siempre, todos los años, voy para el extranjero, y tal, y con esto la cuarentena, no me pude ir, claro, tengo que hacer, que tengo que hacer, y voy a inventar, algo en el fondo, obviamente, vivo en un corredor, el fondo estaba, medio abandonado, y yo dije, tal, yo le hablo a los vecinos, y tal, le pregunto a cada vecino, si puedo hacer esto, ya que no se usaba mucho, le pregunté a cada vecino, como me llevo muy bien, por suerte, me dejaron, y empecé a hacer una locura, a traer arena, a hacer todo, después me ayudó el Tucu, me ayudaste vos, me ayudó Pampe, y tal, y me hice una cancha de arena, en el fondo, y estoy dando clases acá, y por suerte, me está yendo muy bien. Bueno, y ahí encontraste una buena forma. Una cosita, cuento, cuento que el fútbol, es como, el envión a jugar bien, al fútbol plaza, se inventó en Río, igual que el fútbol plaza, ellos jugaban a esto, y después arrancaron al fútbol plaza, si vos jugás bien, yo creo, es lo mío, lo que yo creo, si jugás bien al fútbol, jugás bien al fútbol plaza, porque te da esos tiempos, que no te da el fútbol plaza, así que está, yo obviamente, soy apasionado al fútbol, igual que los cuatro, que estamos ahí en la vuelta siempre, y yo creo que esto, es lo mejor, me gusta más que el fútbol plaza, es único para mí, y además puede jugar hasta los 60 años. Es una buena forma de, de encontrar un espacio de entrenamiento ahí, haber transformado ese espacio, para poder seguir manteniéndote entrenado, te quería preguntar Mati, jugaste en inferiores vos, al fútbol profesional, compartiste, con un montón de jugadores conocidos, que seguramente, la gente va a reconocer, cuando les cuentes un poco, contanos dónde hiciste inferiores, de fútbol profesional, con quién jugaste, si te seguís, encontrando con ellos, y pudiendo compartir, las experiencias, a medida que ha ido pasando la vida. Sí, les cuento, que de paso les mando, saludos a Matías Pérez, y un amigo, que trabaja con ustedes ahí en la UF, que juega en varios equipos, jugué con el Cebolla, desde octava en Peñarol, jugué de octava a cuarta, en Peñarol, y ahí creo que fue mi destino, que me llevó al fútbol playa, porque jugué hasta cuarta, y ahí conocí a Pampe, me dijo, vamos a jugar al fútbol playa, me vio jugando técnicamente en la playa, cuando vas con los amigos a dominar y todo, y me dijo, me parece que podés andar bien en el fútbol playa, y yo ya estaba, me dejaron libre en Peñarol, que fue un bajón bárbaro, mal, y dije, ¿qué hago? ¿Entendés? Por eso digo que el deporte es vida, el deporte es vida, porque yo no sabía qué hacer, a los 21 o 20 me dejaron libre, y yo digo, ¿qué hago? ¿qué hago ahora? Estaban bajoneados mal, y tal, el destino me llevó al fútbol playa, y tal, yo me hice capaz que, algo anduve, ¿no, Fai? Y tal, y eso te digo, el deporte es vida, el deporte es vida, ¿se entiende? ¿Y qué te dicen un poco, cuando te encontrás con ellos, así, en alguna comida o algo, ¿saben del fútbol playa, ¿han sabido de los logros que ha tenido Uruguay, o están un poco desconectados de lo que es el deporte? Sí, no, están, están un poco desconectados, pero también saben, porque tenemos, lo saben, ahí va, tenemos de WhatsApp, y tal, saben, obviamente, porque ahora, por eso te digo, con todo esto, se está reconociendo un poco, más el fútbol, el fútbol playa, ¿no? Antes era, nada, le tenía que decir vos, mirame en Facebook, ¿se entiende? Ahora, como que más, está mucho mejor. Vamos a ir terminando de a poco, porque ya, la idea es hacer una charla, hemos pasado por un montón de temas, creo que la gente ha podido conocer un poco más del fútbol playa, para cerrar, capaz que un poco, invitar a la gente, contarle un poco las características del fútbol playa, invitar a los equipos, y a los jugadores, que conozcan la disciplina, y que sepan que hay una organización que crece año a año, desde la Asociación Uruguaya de Fútbol, para apoyar este deporte, y que siga creciendo en Uruguay. Yo le, a todos mis alumnos, les digo, probá un mes, o dos, capaz, si no te gusta, te vas, pero no pruebes un día, cansarte, ahogarte, y decís, pa, no, probá un mes, sentite bien, y después me decís, eso es lo único que le digo, que prueben un mes, dos, que ahora se está poniendo lindo, que ahora empieza lo bueno, no, aparte de la cuarentena, ¿no? Digo, perdón, perdón que no se entendió, pero con el apoyo de la AUF, que está mucho más bueno, me parece que es el momento de hacerlo bien. Bueno, Mati, vamos cerrando, te agradecemos mucho lo que fue esta charla, la verdad que para mí fue algo nuevo, también esta invitación desde Mundo AUF, para este vivo, para este live, para poder contarles un poco, acompañarte lo que es la nota, para que supieran... Laudatía de la Cámara, Gracias.